Venga, vamos a seguir, a ver si conseguimos subir el vídeo ya. O sea, vamos a terminarlo. Vale, a compartir. Vale, lo que te estaba diciendo ahí en la descripción, lo que se puede, o sea, lo que se aconseja es poner siempre los enlaces, ¿vale? Ok. ¿Qué podemos poner? Ahí puedes poner, ¿quieres conocer más? Por ejemplo, a ver, para coger, sácate el enlace del embudo de un dólar. No, el enlace. Tienes que ir a Vilderal, cariño. ¿Ir a qué? A Vilderal. ¿Y qué es si lo sacamos de aquí del canal de YouTube? Ah, bueno, también. Vale, personalización, mira. Vale. Coge, sígueme, ahí. Vilderal, ok, el de un dólar. Comienza, comienza ahora dando, cópialo. Copia. Ah. ¿Por qué no puedo? Todavía me da guerra eso. Hola, Leti. Hola, Leti. Ahí, Copi. Hola, hola. Hola, guapísima, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí, aquí, alcanzándolas, alcanzándolas. Eso, eso, eso. Déjeme, ahí, ahí, ahí. Estamos ya subiendo el vídeo, Leti. Dale dos veces intro para separar. Ahí. Y pones, eh, regístrate, regístrate, ahora, haciendo clic. Clic. Clic, ya es sin K. Yo no sé por qué pone. Es clic. Sin K. Bueno, a lo mejor vos lo pones con K. Vale. Eh, regístrate, ahora, haciendo clic, aquí. Eh, punto. Ahí voy con la computadora. Ahí voy con la computadora. Y pega así. Separa un poco y pega así el enlace. ¿Por qué se fue para arriba? Porque lo has puesto para arriba. Pusa ahí para que se marque. Ahí. Y pega el enlace. Vale, ahora, dale intro. Separa. Y el pones, sígueme en mis redes sociales. Cuando tengas un embudo, lo añades. Vale, cuando tengas un embudo hecho por ti, lo añades. Dos puntos. Dos puntos. Dos puntos. Bajas. A intro. Y pones Instagram. Te vas al enlace de Instagram. Y lo pegas. Vete a Instagram. Ahí. Ahí lo tienes. Copia. Ope. 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 Facebook mete a a coger el enlace bien, como vas aprendiendo Loli, es fácil, cuando tanto estás contigo pero cuando estás uno solo ya no lo importante es hacerlo uno mismo aunque vayas guiándote pero si no lo haces tú, no aprendes nunca por muchos vídeos que te veas yo sé ok, ahí está por muchos tutoriales que veas, por muchos vídeos por muchas clases que ves si tú no lo aplicas, en el momento no haces nada como se suele decir humo de borraje ahora, Whatsapp aquí le debería poner abajo, ¿verdad? no no es necesario ahí está muy bien ahí donde estás ahora mismo pon Whatsapp que lo has separado mucho no sé por qué no, a ver, ¿qué vas a hacer, María? a darle, para darle enter Ah, vale pensé que ibas a borrarlo no, para darle para abajo ok Whatsapp 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 Gracias. Copy. Vale. Se me olvidó decirte que debes de poner, por ejemplo, no olvides suscribirte a mi canal para recibir notificaciones de vídeos de tu interés. Lo puedes poner o bien debajo de la descripción o abajo, como quieras. Yo lo pondría arriba, después del videoclip, después de la descripción del vídeo. Ahí, abajo. Y si le pongo te invito. Eso es tuyo personal, lo que tú quieras. Te invito a suscribirte, o no olvides suscribirte, o suscríbete a mi canal para recibir notificaciones de gran valor. Lo que tú quieras. Eso ya depende de ti. Pues hágalos de una vez, ya está ahí. Ok. Te invito a suscribirte a mi canal para recibir las notificaciones. Ahí, así. Y ahora te tienes que ir a buscar el enlace de YouTube. Mira, ves, vete a personalización. Y vamos a ver dónde lo tenemos aquí. Me parece que era, no sé si en branding o en diseño. Pincha en branding. O sube, sube para arriba del todo. A ver si ahí te viene el enlace. Sube para arriba del todo. Ahí está. Ahí lo tienes. Enlace del canal. Copia. Ahora, vete a videos. Ahí. Y ahí pones el enlace. Ahí lo que vas. Ahí sí te tendrás que ir a... La gente del extraño. Perfecto. Vale. Eso ya está hecho. ¿Ok? Eso sí quieres. Lo que puedes hacer es menos lo de videoclip literal. Lo demás lo puedes copiar todo y llevártelo a Trello. Para tenerlo guardado, para que no hagas copiar todo siempre lo mismo. ¿Vale? Entonces... No, pero no te quiero tanto. No, pero no te quiero tanto. No tanto. Me voy a tener... A partir de... ¿Te invito? Sí, pero creo que me... Está muy lejos, ¿no? ¿Verdad? No pasa nada. Luego lo... O júntalo. Sí, ese está muy lejos. Ese le tiene que juntar. Ok. Ok. Vale. A partir de ahí, ¿tú copias todo? Todo, 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 no. No, todo, no. Copia. Dale, copia. Ok. Eso es. Ok. Ahora te vas a Trello. Acostúmate a tener siempre trello. Trello abierto. Porque así te vas aligerando todo, todo el tema, ¿sabes? Sí. Hay nueva... Ya tienes ahí una ventana abierta. No, 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 no. Has quitado lo del vídeo, lo vas a quitar. ¿Por qué...? Dale a cancelar. A cancelar. Levisite, dale a cancelar. ¿Dónde? Abajo. Abajo te viene una ventanita que pone levisite, chan, no sé qué, dale a cancelar. María Luisa. Ahí, no. María, no. Te estaba diciendo que le dieras a cancelar a Valencia. ¿Ahora yo voy a saber más inglés que tú o qué? Vamos a ver. Dale otra vez a YouTube. Valencia, déjala abierta. Dale otra vez a YouTube. Ok. Acá, vamos aquí. Espera, escucha, espera, espera un momento. Vamos a hacer una cosa. Dale para atrás a ver si se te está fuera a la pestaña que tenías. Ok, vale. Ahí está. Ok. Escúchame, vale, antes de hacer nada. Nueva pestaña. Nueva pestaña. Nueva ventana, perdona. ¿Tienes ahí una abierta? Sí. Ahora pon Trello. Eso. Pues si ha tenido eso fue porque ya tenía una, una nueva pestaña ahí abierta. Ok. Vale. Ahora te vas, vas a abrir un nuevo tablero en el que vas a poner, baja para abajo, baja para abajo, crear un tablero nuevo y ponemos YouTube. Ahí pon YouTube. YouTube. Si quieres ponerle un fondo se lo pones y si no, pues no se lo pongas. A ver, le ponemos el fondo. Como tú quieras. ¿A dónde voy? A la derecha tienes unas fotos, unas imágenes o colores, como quieras. Ahí ya está marcado uno que es el que tienes ahora mismo. Si quieres más tienes que darle a, a los tres puntitos. A ver, vamos a ver. En imágenes. YouTube. Ver más. Dale a ver más. Y ahí puedes poner algo de YouTube o poner un canal, no sé. Ok. O con, o con marketing o con YouTube. Pon YouTube a ver que sale. Yo no lo haya puesto nunca. Ahí pon, pon YouTube a ver que sale. Ok. Mira pues. No hay para dónde darle más como solamente esto puedes añadir. Oh, no. Sí, te da esta opción de más. Nunca va a ser suficiente. Siempre va a haber más. Ok. Una cualquiera y ya está. Una que te guste. Una que te guste. Luego siempre lo puedes cambiar. Ok. La verdad. Mmm. Ya está. Ok. Vale, perfecto. Ya le da cierras y le das a, 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 a. No. Empiece con una plantilla, dice. Actualizar el equipo. ¿Qué has hecho? No. Eso no es, María. Este para atrás. No te cuesta. No lo has copiado, no lo has guardado. No, ¿verdad? Vete. Mira, a ver, para abajo, a ver si lo. De ahí, dale ahí donde pone crear un tablero nuevo. ¿Lo ves? El, el cuadro último. María. Yo estoy dando la pantalla como si así lo vieras. Eh, donde, abájate un poquito para abajo. No, pero no la. Baja, baja. Ya está. Ahí. Ok. Dale, yo, eh, pon YouTube otra vez. YouTube. No sé por qué. YouTube. Ok. Dale, intro directamente. Dale, dale a cambiar, sí. Un ver más. YouTube. YouTube. Ok. Ok. ¿Qué pasó ahí? Porque se te ha ido. Dale otra vez. Dale. 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 Esa. 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 Henry de Serra. Y ahora, le cierras ahí. Sí. Vale. Y dale a intro. A ver si así se guarda. En tu ordenador, intro. No. No. A ver. Pues entonces, actualizar equipo. Pero es que no debería de ser eso. Dale a actualizar equipo. A ver qué pone. Qué te hace. No. Cierra. Cierra eso. Ahí. Ahí ya lo tienes ahí. Ya lo tienes ahí. Ahí puesto. Creo. Pero es que ese es mi tablet. YouTube. Ahí lo tienes, sí. Pero ese no fue el que yo le puse. Ya lo sé. A ver, dale otra vez. Lo puedes cambiar ahí el fondo, si quieres. Donde pone el menú, ¿ves? lo cambias, pero bueno eso ya lo puedes hacer en otro momento María en otro momento vamos a lo que nos interesa porque si no ya tienes mi canal de Youtube, si es verdad, si lo hicimos el otro día aquí añade otra tarjeta ok y pon descripción de mi canal descripción de mi canal ok añadir tarjeta añadir tarjeta y ahora pinchas en la descripción de mi canal y copias arriba donde pone añadir una descripción más detallada copias lo de la descripción del vídeo del canal ok perfecto dale a guardar vale y ahora cierra eso porque ahora vas a subir el vídeo que has subido pero vete otra vez a Youtube que ahora vamos a hacer la miniatura ok no es ahí no vete a a a a a vídeos de mi canal ¿verdad? eso es no pero ahí no ya tenías que donde personal dale a donde pone María Youtube a ver qué pone a ver qué qué ha pasado quita esa quita dale a la X tienes que tenerlo ahí ha subido dos vídeos vale ahora ahora lo borramos pincha en el en el primero pincha ok perfecto y luego el otro le borras ahora bájate para abajo poquito para abajo vale y ahí donde ves que pone miniatura sí pues la tenemos que subir ahí vale entonces vete a Canva acá a Canva vete a Canva ok aquí tengo Canva vale y pon miniatura Youtube acá ahí miniatura miniatura ahí lo tienes Youtube bueno pon Youtube por si acaso ok ninguno de estos sí cualquiera el primero por ejemplo eso ok vale ahora coge uno blanco y te vas a ir a buscar una foto que sea de de marketing marketing aquí está eso una foto a ver estos son plantillas no búscate directamente en fotos ahí vale y ahí pones marketing mira ahí lo tienes ahí están ya o nací algún hombre o una chica con un ordenador o algo así similar bueno ponte marketing mira esa esa no pon marketing María que están saliendo todas las de marketing vale van a salir todas mira vamos a ver si encontramos esa está bonita pero no es lo que yo quiero que y si no nos vamos a un plazo y buscamos algo que nos guste esta es gratis esa pues mira esa misma vale entrala o sea completa todo el recuadro no tanto para arriba y para abajo salió ahora vamos a poner el texto vamos a poner marketing con María texto texto ok ponemos marketing con María es lo que es tu canal no si vale si lo ponemos acá vale esa parte es la que no puedo yo controlar bien ahí no pasa nada todo es práctica márcalo ya está con que pongas eso bájale yo creo que deberías o agrandarlo agrandar el recuadro para que esté más o ponerla más pequeña tú verás yo creo que más pequeña agrandalo a ver yo creo que más pequeña y ponla a lugar a 20 con la a 80 ahí yo la veo bien con la a 80 a ver está muy pequeño claro ponlo un poco más a 80 a ver a 96 88 es la más es este la que sigue 96 ahí yo ahí yo lo veo bien no vamos a ver si deja ver porque la siguiente es ¿cuál? 104 no 96 luego la 88 queda más así así lo dejamos nomás este mira el color puedes cambiarle la letra puedes cambiarle el color si el color deja ver cómo se ve cómo se ve con este si va si ese quedaría a ver el otro el segundo como muy tenue ¿no? si el segundo el segundo no menos el rojo no el segundo rojo entre ese y este están casi igual no es más de los cantos sí ok entonces vale y ahora le pones tu logo bueno te vas a a uploas uploas qué vas a hacer ahí puedes ponerle diferentes letras pero eso ya te te explayas tú otro día porque si no no se nos va a ir la la aplicación en esto ok puedes ponerle diferentes letras por ejemplo las las vocales de un color y las y las y las consonantes en otro color eso ya tú misma mira ahí también tienes a ver tienes ahí imágenes que también están muy chulas a ver bájate para abajo mira esa por ejemplo esa no la otra la que tiene la el hombre que está el hombre es ¿qué hago? ¿quito esta? sí a ver ¿cómo la quito? la tengo que ir achicando toda no dale con el botón de la derecha pulsa la imagen ves delete y ahora pones esa regúlala ahí ahora la otra ¿qué te parece eso? ¿eh? pues sí está más como más para pensar vale pues ahora centra el marketing con María más al medio un poquito un poquito más abajo no más al medio y más yo creo que ahí estaría bien y ahí a lo mejor le iría más el otro rojo ¿no te parece? prueba déjame ver vamos a ver este no 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 color 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 este ese fue ese es el mismo ahí lo veo más mejor eso sí pero deja ver si lo bajo ahí eso ahí no impide nada ahí no impide nada eso marketing con María y ahora el logo tienes que achicarlo un poquito espérame 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 no 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 lo bajes tanto ahí está ahí ok bueno y ahora el logo y aquí metelo achícalo un poquito y lo pones en una esquinita más pequeño déjame ver cómo va a quedar aquí ahí queda bien yo lo pondría un poco más pequeño creo ¿no? ¿cómo lo veis? me gusta así porque así puedes puedes diferenciar qué es lo que dicen las letras vale pues venga pues ya descárgalo ¿qué era lo que decían las letras de descarga ¿cómo era? ¿cuáles? las letras del logo ¿qué significan? dice desencadena tu potencial ajá vale vale ahora vete otra vez al canal en videos o en personalización no en videos en videos y donde pone subir miniatura pincha eso es para añadir miniatura personalizada primero debes verificar tu número bueno venga verifica Estados Unidos ¿cómo prefieres que te enviemos el código de verificación llamada con mensaje de voz automática y con mensaje de texto con el teléfono con el con el 10 736 21 31 ok enviar a ver te he llegado te he tenido que llegar 57 0 27 no sé la verdad que es 57 0 27 57 0 2 7 a ver deja ver 57 0 0 2 7 0 2 0 2 0 0 0 0 ok enviar ¿para dónde lo está enviando? enhorabuena acabamos de verificar tu cuenta de youtube vale ahora mete otra vez a vídeos o cierra esa esa ventana la puedes cerrar si quieres esta no esa no la de verificación donde pone verificación ok ok ahí ahora dale otra vez a subir miniatura subir miniatura en este momento este canal no tiene acceso a esta función cerrar dale a cerrar porque no lo entiendo será que todavía dale a actualizar a la a la ruedita de entrada esa la ruedita ahí se pasa la vida cambiando vale bájate para abajo y a ver si ahora ya para para ay dios ay dios mío que cruz los retos que da el internet yo coge la foto la vez que pone marketing con María ahí dale a abrir abajo a donde pone open ok ya tenemos también la miniatura vale lo siguiente ahora no siguiente no bájate para abajo no corras tanto lista selecciona a ver María escúchame cariño baja pero no tanto sube un poco ok sube voy corriendo como la liebre a donde María sube la página sube no baje sube ahí para donde pone listas ok vale ahí tienes que poner las mismas listas o sea las mismas listas que pusiste en el vídeo al hacer el SEO te acuerdas pincha ahí donde pone seleccionar lista ahí dale ok ahora pone crear lista de reproducción vale jasta ok builder hasta marketing le dejaré no puse las mayúsculas hasta ok hasta luego emprende hasta maria bonilla y por ejemplo puedes añadirle marketing digital hasta marketing digital vale ahora le das a crear vale hecha ahora ponle la palomita a esa a ese a lo que ahí pulsa en el cuadradito para que se marque esas esas listas esas etiquetas que has hecho ok vale ok para bájate un poquito más para abajo y ahí donde pone contenido es contenido para niños pone no ok y le das al siguiente ahora sí vale aquí aquí en estas etiquetas ahora no lo vas a hacer porque no tienes vídeos subidos esto es para llevarlos a que vean otro otro vídeo vale para que cuando tú vean ese vídeo que ellos vayan a otro vídeo y aquí en las tarjetas es para 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 compartir